Cerca del mediodía se inició este quinto encuentro del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela que tiene la República Dominicana como país anfitrión y facilitador. Durante seis horas estuvieron conversando, analizando los distintos puntos que le convocan y en este momento acaban de hacer una pausa por tres horas. Es decir, se suspende el encuentro por tres horas y se va a reanudar a las nueve de la noche. De manera que queremos convocarlo a todos ustedes a que de nuevo nos volvamos a juntar aquí a las nueve de la noche. Esa es la información que tengo que dar. ¿Cuál ha sido el ambiente? Cordial, como siempre, muy cordial. ¿Sale toda la parte el presidente? Sí, sí, todo el mundo está. Está el tanto el gobierno, de parte del gobierno de Venezuela está Jorge Rodríguez, Delcy Rodríguez y Roy Chatterton, de parte de la oposición de Venezuela. Les voy a dar los nombres, si me dan un minuto. Vamos a ver. Si me baja el micrófono. El micrófono del cuatro. Por favor, les voy a dañar los nombres. De parte de la oposición de Venezuela está el diputado Julio Borges, Alejandro Hernández, el diputado Simón Calzadilla, el diputado Luis Carlos Padilla, el diputado Enrique Márquez, Manuel Rosales y Luis Moreno Ocampo. De los países acompañantes, de Bolivia, su ministro de Relaciones Exteriores, Fernando Guanacuni. De Nicaragua, su ministro de Relaciones Exteriores, Denis Moncada. De Chile, un embajador especial, Gabriel Gaspar. Y de San Vicente y Granadinas, Andreas Niusa. ¿Se espera que a las nueve de la noche el presidente Danilo Medina esté presente? Por supuesto que sí, todos. Todos van a estar presentes a las nueve de la noche. Fue algo que se acordó de darse tres horas de receso para volver a encontrarse a las nueve de la noche. ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? ¿De acuerdo? Bueno, voy a repetir para todos de nuevo. Exacto. Gracias. Cerca del mediodía de hoy se inició el quinto encuentro a favor del diálogo entre el gobierno y la oposición de Venezuela. En él estuvieron presentes todos los actores que han venido acompañando este proceso, encabezado por el presidente Danilo Medina, con la compañía del expresidente español José Luis Rodríguez Zapatero y del canciller ministro de Relaciones Exteriores de República Dominicana, Miguel Vargas Maldonado. Estuvieron trabajando hasta ahora, a las seis de la tarde, unas seis horas de trabajo, corridas, y han decidido tener un receso para volver a encontrarse a las nueve de la noche. De manera que les invito a todos a volver a encontrarnos aquí a las nueve de la noche. Muchas gracias. Bien, gracias a ustedes.